Ay, tata, de todo uno que tiene que trabajar en esta vida, mira, hasta de mis chacaltayas he sido, oh, sí, qué bendimado, vamos a quedar, seguir laburando nomás, ahora sí, esto es demasiado, ¿qué? Disculpe, ¿sabe dónde queda el 555? ¿Ah, sí? Gracias. Ni nada. Sí, listo. Ay, disculpe. Ay, carajo, qué un poquito, qué cosa. Me he olvidado preguntarle dónde queda. Pero no me has preguntado, si eso me has dicho, si usted sabe, si yo sé y listo, ya. Pero me he olvidado, ¿dónde queda el 555? Ay, atrás, ahí atrás. Sí, sí, sí. Ya, listo, sí. Pero aquí no hay nada. Pero atrás, ¿no has visto? No, no hay nada. ¿No has visto? No. ¡Mícil, este! Aquí está, pues, atrás, ahí está. Ah, es atrás. Sí, es, es atrás. Pero... No vienes, aquí, atrás, mirá. Pero aquí en el anuncio dice 555, una casa. No, no dice... A ver, mírale, mira, dice ahí. Vaya a la calle, los auseles, y encuentre el 555... ¿Dónde dice casa? ¿Dónde dice casa? Ay, cierto. Cámbiate de diotría ya, papá. Cámbiate. Cierto, no dice casa. Entonces, usted está buscando el empleo. Usted está buscando trabajo. No, no. ¿Dónde es, Juancito, este? Yo ni estoy buscando trabajo, ni estoy buscando empleo. ¿Estás buscando empleado? Es, es, es... Muchacho inteligente, ya es inteligente. Ese es el detalle. Estoy buscando a alguien que me ayude en mi trabajo. ¿Y qué trabajo es? Hilarión AS. ¿Y esa qué empresa es? Hilarión AS es alzazacos. Ese es, hermano. Yo cargo parte de todo un poco, mira. Cargo allá donde la señora, ahí, sí, la llevo también. Allá también la llevo. A todo lado la llevo, hermano. ¿Y a la de la farmacia? Ahí también le ayudo, le cargo también. A todo lado, sí, sí. ¿Sabes qué, hermano? ¿Quieres trabajar en eso? Sí. Tienes que ser así fuerte. ¿Fuerte? Tienes que tener una espalda poderosa. ¿Espalda poderosa? Sí, como la mía. ¿Como la suya? Sí, porque tiene un nombre ancestral. ¿Nombre ancestral? ¡Stronbach! Pero eso no es nombre ancestral. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Si yo le quiero llamar, yo le llamo como quiera. ¿Ya? ¿Ya? Si te voy a decir en otro idioma, es Tronbach, así también voy a decir. En cualquier idioma le puedo llamar como yo quiera. ¿Y yo voy a tener nombre en mi espalda? Claro. A ver qué se va a llamar la tuya. ¡Thor! 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 Este... ¿Iron Man? No, no, este... ¡Ballman! No. ¡Jobita! ¡Eso! Se va a llamar Jovita. Ese va a ser tu nombre así. ¿En serio? Sí, sí. Con ese te vas a lanzar al estrellato. El Jovita. El Jovitas. Para que no Jovitas. ¿Ya? Ya. Ya. Así que vamos a laburar aquí, hermano. Ya. Ahora hay que esperar, así tienes que hacerle caso al cliente. Tienes que hacerle... Todo lo que diga el cliente. Parate, te paras. Ya. Carga, carga. Ya. Echate, te echa. Todo, todo. Todo. El cliente tiene la razón. Ya. ¿Sí? Ya. Permiso, este... Permiso. ¡Un cliente! Sí, cliente. ¿O qué puedo decir? Medio cliente. Clientito. Por favor. Pase, pase. Aquí es la oficina. Sí, quería por eso... La oficina es aquí. Oficina. ¿Cuál oficina? ¿Qué es esto? Oficina. ¿Cuál oficina? Asiento. Vos tienes que hacer de asiento. Sí, siéntate. Ahí está. Le voy a prestar mi... Más atrasito, hermano. No, más aquí, ven. Más aquí, ven. Ahí está bien. O mejor más allá, más allá, más allá. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Está bien, está bien. Ya, pues, te sentiste. Ahí, ya. Ahí está bien, ya. Pase, tome asiento, por favor. ¿Aquí me voy a sentar? Ese es el asiento cómodo que tenemos en esta oficina. Haga la prueba. No le miento. Siéntese. Se va a romper, pero esto... No, no, creí, hermano. A ver. Peores cosas a aguantar. Ay, ay, mira. Se mueve, che. Está viva la silla. No, así es. Es como cuando le pone así un centavito a la... A la... A la... A la asiento. Se mueve. Le mueve el sentadaje. Ah, ya, no, no, no. Ya, a ti. Tienes que hacer caso en todo. Ahora sí. Bueno, este... Quería ver, pues, si me puede hacer un traslado. Es un... Un equipito. ¿Cómo no? Aquí estamos para servirle, pues, papá. ¿Quiere el trabajo así que sea preferencial o quiere que sea el simple, nada más? ¿Y qué diferencias hay? El hombre lo dice, preferencial. Le vamos a dar tres comidas al día y un dulcecito al final de la tarde. En cambio, el normal, el normal es que, Carlos, y es normal, pues, no se sirve nada. Le damos una pastilla y punto. Además que puede... Puedo cargarme otra cosa a este lado, otra cosa, así que tiene la posibilidad de que se dañen sus cosas. Sí, sí, ¿no? Bueno, pero a ver, entonces, quisiera, pues, el preferencial nomás, pues, ¿cuánto sale? 900, ¿loques? ¿Qué? No, no, mentira, tranquilo, tranquilo. Eso era antes, ahora estamos en precio de promoción. Ah, sí. Cuidado que me salgas con que ha subido el azúcar y demás macacos. No, 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 el barato le voy a cobrar. A ver, por ser usted, a ver, mire, a ver, porque siempre al cliente hay que ver en la cara y ver cuánto le cobras. A ver, este, 10 pesos te puede estar cobrando, pero voy a salir en quiebra, hermano. Con todo gusto, ¿no? No, 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 no. Hasta yo le ayudo a cargar, no hay líos. Es que hay gente que trabaja conmigo y tengo que pagarle. ¿Qué gente es este, no? Sí, es gente, asiento, de todo. Ah, sí, sí, sí. A ver, le voy a cobrar, ahí está, como para ser buenos cuates, 390 lucas. ¿Me parece bien? 390, a ver, pero creo que tengo aquí. Lo vamos a llevar, sí, se lo vamos a cuidar. Pero ahí... No vamos a recibir más clientes. Va a ser con factura, sin factura. Con factura, con factura, pues, hermano. ¿Cómo que sin factura, hermano? Después me puede clausurar. Además que vamos a firmar el contrato. Pero, si quieres, firmamos en la mesa. A ver, ya, de una vez, entonces. Mesa, mesa. ¿Cuál mesa? Vos, pues, es la mesa, vení. ¿Yo en la mesa? Sí, venga. Mesa, mesa. Mesa, hombre. Ahora sí, te voy a sacar el contratito. Ahí está, papá. Aquí tienes que firmar, por favor. ¿Verdad así, en blanco nomás? No importa. Así es moderno. Ahora sí, con luz, linterna, luz negra, vives el contrato. ¿Tienes linterna negra? No. No, entonces, no te preocupes. Firmar nomás. Tienes que tener confianza, ¿ya? Cuidado con su camisa, porque a veces se mancha, ¿ya? A veces, ¿no? Mejor con el delgadito, entonces, por ahí se mancha. Así que, le vamos a poner el delgadito. Eso no ocurre seguro, ¿verdad? Ya, no, espera. Por ahí nomás después va a decir, no, me han manchado. Me tienes que aumentar, ¿no? Así que... A creedor de una camisa me vas a hacer, hermano. Así que, mejor, ya, por favor. Así que, huevo. Eso, hermano. Ya, listo. Sí, y exitos, ponle... Puedo... El señor puede hacer todo lo que él quiera. Así, por favor. ¿Por qué? O sea... Porque puedo llevar donde yo quiera tus cosas, hermano. No, pues tienes que llevar... Porque... Es que yo te lo voy a cuidar. Te lo voy a cuidar. No te confíes en mí. Mira esa cara que yo tengo. La mesa, por favor. Al sí. Ah, por ahí sí. No se cansan. Las mesas no se cansan. ¿Qué cosas? El señor puede hacer todo lo que quiera. El señor. Ah, y hablando del señor, yo tenía un pastor, un perro. Se llamaba el señor. ¿Ah, sí? Sí, porque el señor es mi pastor. Ay, qué lindo. Puede hacer... Lo que quiera. Lo que quiera. Coser. Muy bien. No, cuidado, cuidado, cuidado. Listo. Ahora sí. Muy bien. Gracias, señor. Ha sido un placer trabajar con usted. ¿Me da un ratito? Gracias. Ahora sí. Pero no... No, no. Ah. No. Es que es que me olvidar. Platita, pues, hermano. Está, pues, profundo. Es mi bolsillo. Ahí está. Dos, tres, cincuenta, setenta, no. Ahí está, tres noventa. Cabalito. Cabalito. Ahí está. Te voy a bajar veinte pesitos, hermano, porque para tu pasaje por ahí no tienes, ¿no? Sí, por favor, ya. Sí, así que te vaya bien, papá. Ay, gracias, niño. Dios pagará tanto. Te lo voy a llevar. Bien, sí, toma lo vas a llevar. Te lo voy a cuidar siempre, ¿ya? Si no, ya sabes, hermano. Un gusto. Un gusto. Te vas a denunciar, vas a ver. No te preocupes, hermano. Gracias, gracias mesa, gracias silla, gracias oficina. Gracias, dinero, dinero, dinero. Ese, ¿esos 20 no era mi sueldo? No, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo hacer tu sueldo? Mira, este es el primer trabajo que tenemos, hermano. Yo con esto, con esta espalda que tengo, alimento a todos mis hijos. ¿Cuántos tienes? No, ninguno. ¿Y cómo alimentas a todos? No, pues de mí salen los hijos, no sé. ¡Clar! Así que esto va a ser para mis dos hijos que voy a tener. ¿Ya? Este va a ser para mi otro que voy a tener. ¿Ya son tres? Sí, sí, sí. Y esto va a ser para el achacado, sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Y yo también tengo hijos? Sí, este... Ya, toma, papito. Esta, esta es tu ganancia de vos. ¡Carajo! Que veas cómo soy de bueno. ¿Solo 20 pesos? Ya, te voy a dar 10 entonces. Ya, está bien. Así, claro, porque tengo que descontarte porque la mesa se ha movido. Sí. Ah, la silla se ha movido, ¿no? Entonces, me debes entonces vos. Así que hoy ha sido día de prueba, ¿ya? Mañana vienes y vamos a continuar. Para que veas qué buen jefe que soy. Pero me siento estafado. No te sientas. Si te sientas, ahí hay un banquito, ahí sentate y ahí te sientes más estafado. ¡Carajo! ¡Qué buen, qué buen jefe que soy, carajo! Un aplauso, damas y caballeros. Ariel Vilela, mi querido pesado, mi querido Hilarión. Yo quiero agradecer públicamente a Gustavo Zivero El Pezón por ser partícipe de esta primera obra de Saltimbanquis Teatro. Porque esta es la primera obra que estamos haciendo así para la gente. Antes hemos hecho el libro de la selva, Pinocho, para los niños, ¿no? Pero ahora es para la familia, para que se puedan divertir. Y hermano, te quiero agradecer del alma que te hayas puesto la camiseta de Saltimbanquis. Ya, aunque media camiseta nomás es. Sí. Saltimbanquis. Ahora sí, ahora sí se lo escucha, estaba apagado su micrófono. Sí, no, es que para no hacer bulla allá afuera de la oficina. Sí, qué oficina, ¿no, Dilarión? Tremenda oficina. De primer nivel. Es un lujo. Hasta factura da. ¿Quién no quiere tener esa oficina? Sí. Muchos están diciendo, ¿es el Gustavo o es su papá? Oye, Gustavo, ¿estás con barba? Sí, lo que pasa es que quiero ser intelectual de izquierda. ¿En serio? Sí. ¿Y él es de derecha? Sí, es de derecha. Sí, porque es más negrita. ¡No! La barba, la barba. Ah, ya, ya, ya. No, lo que quería decir, a mí, por ejemplo, me enferma la gente que tiene en su polera el rostro del Che Guevara. ¿Por qué? Y no saben quién es, hermano. Ah, sí, es normal. Yo, por lo menos, tengo su primer disco, hermano. Así que, venga. No, realmente para mí es un placer, un honor y una nueva experiencia en teatro de poder trabajar junto a Ariel con el elenco de Saltimbankis. Y voy a ser un papel de abuelo. No necesita mucho maquillaje. Sí, no, por eso la barba nada más, así, medio raleadita, así, porque mi barba es de chino. ¿En serio? Sí, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Entonces, está saliendo nomás. Entonces, vamos a ver si aguanto, porque me escuece. ¿Cuántos días? Quiero sacar la cara directamente. ¿Cuántas temporadas aguantarás con Barra, mi querido? No, la única. La siguiente ya de utilería, conseguir una. Lastimosamente, solamente son dos días que tenemos de temporada, el 7 y el 8 de octubre. 7 y 8 de octubre en el 16 de julio. No, mamá, estamos tratando de ver otro espacio, pero no hay. No hay. Difícil. Permítame que el germe. Dale, 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 con gusto. ¡Camajo! No, no, tampoco. No, tampoco, no malas palabras, por favor. ¡Caracho! ¡Ah, ya! ¡Cadaspas! ¡Craspitas! Eso. ¡Córcholis! Ya, recórcholis. Ya. Nada, solamente decirles a nuestras autoridades que piensen en nosotros, en los artistas, y que nos busquen espacios para poder mostrar lo que nosotros hacemos. Y a los que están ahora en esta labor, chequen y vean quiénes están entrando al teatro, porque recientemente nomás he ido a chequear, ni en la radio podían expresarse bien, hermano. Así que tenemos que alcanzar Y las autoridades ver Quienes van al teatro Y las autoridades más grandes Que hagan teatro Y decirle más a las autoridades Hermanos De que si el arte, el teatro Tuviera el presupuesto que tiene el fútbol El país recibiría más alegrías Que decepciones Entonces hay que buscar teatros No los ocho No digas Basta de molestarse Mañana es ocho días Nada más Caballeros, el improvisador Junto con Hilario, junto con mi querido Pezón Así nos vamos Así nos vamos a una pausa Gustavo, realmente muchas gracias Gracias por venir, un chiste más Un chiste y nos vamos Larguito, no cortito, no chiquitito Si no, larguito Larguito Bueno Este es un abogado muy conocido El doctor Gutiérrez Que llega a su casa un día Seis de la tarde más o menos Y su mujer en la puerta Así Y el otro la mira de media cuadra más o menos en la puerta Y dice Uy, ¿ahora qué he hecho? ¿A qué me he olvidado? Llega a la casa y la mujer ¿Te has olvidado, no, desgraciado? ¿Qué es? ¿Cumpleaños del perro? No, es nuestro aniversario, desgraciado Ahora me vas a llevar a donde vos vas a divertirte Pero hijita, ¿a dónde vas? Perdón, caramba Bueno, lamentablemente lo han derrumbado El katana Ahí la habían llevado Aparte de eso De que ahora en el katana Se han puesto un puesto de pollos Claro ¿Sí? Pollos katana Sí Es para seguir con la tradición, hermano Ahí te ofrecen pechugas y piernas ¿No? Entonces llegan ahí Y el portero Doctor Gutiérrez, buenas noches ¿Te conoces? No, hija No, ese es el portero del edificio donde vivimos Le dice Ah, bueno Entran Y el mozo Doctor Gutiérrez, buenas noches La misma mesa ¿Te conoces? No, hija No, es el hermano del portero Ah, sí, bueno Empieza el show Una chica se queda desnuda Con su tanguita nada más Y dice ¿Quién me va a sacar la tanga con los dientes? Todito el público El doctor Gutiérrez Está su mujer a patadas Lo saca del local De un empujón Lo mete al taxi Y el taxista Doctor Gutiérrez Jodida la loca que le tocó esta noche No, no, no De esta manera cerramos el improvisador Muchachos Nos vamos a una pausa Muchas gracias Hilario Muchas gracias mi querido Gustavo Pausa Y volvemos con más del QT Show Corto, corto Chau 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 Chau